Ahí lo tenemos. Hola Joaquín, buenas tardes. Muy buenas Javier, buenas tardes. Qué alegría verte y oírte también, tanto que me tengo que quitar una parte del pinganillo. Es mutua, la alegría es mutua. ¿Qué tal estás? ¿Bien, no? Bien, la verdad que muy bien, muy bien. Sigo enganchado a la bicicleta como siempre y un poco más tranquilo, pero disfrutando de ella, claro que sí. Joder, tienes un aspecto envidiable, de verdad. Sí, muchas gracias. Ya te veo en las redes y tal, que estás todo el día, dale que te pego. Además de ser embajador de Orbea, eres embajador del ciclismo, fundamentalmente, porque estoy dando un ejemplo admirable. Esto no pasaba antes, la mayoría de los cuatro días gordos, retirados, abandonados. La verdad que cuando dejas la bicicleta parece que es imposible que sigas montando, como que lo tienes prohibido, entre comillas, que acabas tan harto que la bicicleta la tienes que dejar aparte y no volver a tocarla en la vida. Yo fui de los que cuando justo la dejé, me dio por hacer otros deportes, me dio por ir a correr a pie, por ir al gimnasio y demás. Y al final, como digo yo, la cabra tira al monte y a mí lo que me gusta y lo que sé hacer es ir en bicicleta y es como más disfruto e intento montar. Pues hay veces que la gente me pregunta, ¿cuánto montas a la semana? Digo, pues si hay semanas que no puedo montar, pero si puedo siete, pues siete de siete. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Digo yo, ¿no? Y te lo pregunto, me da la sensación de que también está influyendo mucho, porque esa mentalidad la podían tener los cilistas de antes y son los menos los que se dedicaron, ¿no? Este culto al cuerpo, a la naturaleza, a la vida saludable, a todas estas cosas que nos han imbuido y, claro, a los profesionales os hacen, entre comillas, os dan una exigencia mayor para vuestro beneficio, ¿no? Sí, es verdad que ahora yo tengo 42 años. Mi padre con 42 años no se cuidaba a lo mejor como me puedo cuidar y ahora, ¿no? Quizás es otro cambio de chip. La sociedad también es mucho más fácil ahora mismo cuidarse porque hay una cultura de deporte y una cultura de comida sana y mucho más fácil que antes, ¿no? Ahora irte a pedir un acuarios en un bar es lo más sencillo del mundo. Antes, pues un tío cuarentena se ha pedido un acuarios y te miran como qué le pasa a este rarito, ¿no? Y solo tenemos mirindos, ¿no? Eso es, eso es. No, pero, bueno, pero hace falta una voluntad porque hay gente que efectivamente se retira ahora y a pesar de la vida saludable, de todas esas cosas y tal, dice, no, yo la bicicleta no estoy de plástico, ¿no? No vuelvo a montar en bici que ya he sufrido bastante. Y sin embargo hay un componente que yo detecto a la mayoría de vosotros que es que el sufrimiento proporciona, no voy a decir placer exactamente, bienestar, buena sensación, ¿no? También tengo que decir que hay que saber cómo la dejas también porque si la dejas la bicicleta hasta las narices está claro que no te vas a subir en una bicicleta en muchísimo tiempo y en mi caso yo la dejé en un momento muy, muy bueno y al día siguiente dejarla el cuerpo ya me pedía otra bicicleta, ¿no? Entonces eso yo creo que también es un factor que influye muchísimo. El no salir de este mundo, que como bien sabes es durísimo y es un deporte agotador, no solamente físicamente sino mentalmente, el salir en el momento clave yo creo que también te ayuda a seguir con ese gusanillo, con ese gusto de montar en bicicleta. Hay gente de hecho que deja, como tú comentabas, la bicicleta un poco hastiada. Mira, te voy a contar un caso que además lo conocemos todos y que un día esto lo traeré aquí al pinganillo porque además, como bien saben los seguidores de la radio y demás, ha colaborado con nosotros y viene una gran amistad con él, que es Iván Gutiérrez, ¿no? Iván acabó reventado de todo, de todo físicamente, de tensión, de estrés, absolutamente de todo. Es decir, incluso entró en bancarrota. Afortunadamente se ha recuperado y después de odiar la bicicleta y no querer tocar la bicicleta, creo que toca poco la bicicleta, a pesar de que hace sus escapaditas con Oscar Ferreira por Cantabria, pero está en una forma que da gusto verle. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor la bicicleta me ha hecho sufrir tanto que de momento la voy a aparcar, pero esa sensación de sentirme bien físicamente prevalece y eso lo hacéis casi todos hoy en día, ¿eh? Sí, sí. Mira, yo con Iván que me llevo muy, muy bien. Tuve la suerte este año de estar con él en la Vuelta a Ciclista España. El tío está hecho un toro y la verdad que después de todos los problemas que ha pasado, alegra mucho verlo otra vez en el mundo del ciclismo. Lo vi con la motillo llevando al fotógrafo, a Rafa, y cada mañanita lo veía, que bicicleta no iba porque no tenía tiempo, pero su escapada, correr a pie, con fraspentoso también, cada vez que podía se escapaba el tío. Hace mucho deporte y ya sabes, es senderista, le gusta la naturaleza, le gusta la montaña, montaña es su juego, ¿no? Sí, sí. Eso es. Nos alegramos mucho. Yo me alegro especialmente porque es verdad que pasé una temporada dura y difícil y sobreponerse a eso tiene un mérito enorme, pero también debe de servir, entiendo yo, de estímulo para los que hablamos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de tu padre. Yo me acuerdo de tu padre y de la generación de tu padre, no solo de tu padre. Anuel Rodríguez Ayora, ¿eh? Porque por Ayora casi le conocían muchos y él tuvo la culpa fundamentalmente de que te dedicaras a la vicio. Y hay otros que dicen, no, bueno, pues sí, me he hecho una mano. Otros pues no querían ni que montaran bici. Tu padre quería que tú fueras ciclista. He ido de contra comillas, ¿eh, Javier? Piensa que mi padre me apuntó, bueno, al básquet no porque no llegaba, porque soy pequeñito, pero piensa que mi padre me apuntaba a todo, ¿eh? Me apuntaba a fútbol, me apuntaba a lo humano, a natación, a atletismo, o sea, he hecho todos los deportes, parecía de pequeño chicho terremoto. De hecho, en categorías inferiores yo recuerdo de que me apuntó a fútbol y aparte jugaba, corría en bicicleta y por norma el fin de semana que se jugaba en casa, eso era obligatorio el que se jugaba a fútbol. Tenía que ir al campo y cuando se jugaba afuera, sabes que en categorías inferiores, bueno, como en el fútbol normal, ¿no? Una semana jugabas en casa, otra semana afuera. Cuando se jugaba afuera podía elegir y recuerdo de cadete y líder de la Copa Catalana, jugármela con Florencio que tenía ese fin de semana carrera y jugar en casa y, bueno, desde el jueves unos lagrimones. Por favor, déjame ir a correr. Esta semana toca fútbol. Esta semana toca fútbol y es lo que hay. O sea, que me lo puso complicado el tío. El tío llora, ¿eh? O sea que, bueno, ya, pero él venía del ciclismo, le gustaba. Claro, también sabía lo negativo del ciclismo, lo duro que es. Casi nadie quiere. A ver, me imagino que la mayoría de los padres quieren, si les gusta y es su profesión, es ese mundo, que su hijo sea Babontes, Merckx o Indurain. Pero, claro, es muy lógico que viendo el sacrificio, viendo el peligro y el riesgo físico, fundamentalmente, pues, hombre, se muestren bastante reticentes. Eso se entiende, ¿no? ¿Tú quieres que tus hijos sean ciclistas? Como un loco. No, 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 vamos, daría lo que fuera. ¿Sí? Porque fueran en bicicleta, sí, sí, porque fueran conmigo y disfrutaran la mitad que he disfrutado yo de este deporte. Hostia, yo, Javier, me lo he pasado tan sumamente bien. He viajado tanto, he visto tanto mundo, he conocido tan buena gente y he disfrutado tanto y sigo disfrutando de este deporte que me encantaría, me encantaría. O sea, ya no te digo de ser profesionales, sino por lo menos que montaran y sobre todo ahora, que es que el profesional es profesional y vive de eso. Pero el ciclismo es un deporte que cualquier persona puede, entre comillas, vivir casi casi como un profesional si tiene tiempo y la posibilidad de ir a muchísimas carreras. Ostras, hay miles de carreras a lo largo del mundo para viajar y para disfrutar, para tomárselas en serio, para ir de medio vacaciones. El ciclismo ahora mismo es un deporte espectacular para practicarlo de cualquier edad y de cualquier modo. Practicarlo, sí, pero competir, no sé, a cualquiera le gusta, ¿no? Y sobre todo gente cercana, pero cuando se trata de los hijos nos da un poquito de miedo ese riesgo. Y ahora que estamos viéndolo de verdad, eso es tremendo, ¿no? Pues espérate que comiencen con las discotecas y papá venme a buscar a las tantas. Yo casi que prefiero levantarme un domingo a las 5 de la mañana y llevarlo a correr a un pueblico y comerme unos churros con chocolate y ver al crío qué hace, el último, el penúltimo, que te gana la carrera, pero tenerlo allí. De eso hablábamos el otro día con Sastre, ¿no? De lo que habían hecho ahí en el barraco, en la época, ¿no? Para intentar alejarles de ese mundo. Es verdad que en ese punto, pero hombre, hazle director deportivo, que vio el mejor, ¿no? Sí, sí, sí. O representante que viaja también. O representante que ve lo mismo y gana más, ¿no? Exactamente, y a lo mejor gana más, pero bueno. Pero habrá que coger al corredor bueno también, ¿eh? Para ganar dinero. Eso es verdad, eso es verdad. Óyeme una cosa, y a ti entonces la afición, bueno, también es curioso, ¿no? Hablábamos el otro día con Ayuso, también a él le gustaba el fútbol y era futbolista. En Espoja se sabe, que fue además internacional su 23 con Bélgica. ¿A ti te gustaba el fútbol y jugabas bien o hacías fútbol porque sí? Jugaba, me gustaba, disfrutaba mucho, porque al final yo siempre he sido muy callejero. Y como crío criado en la calle, siempre con la pelota a cuestas, ¿no? Y me gustaba ir a jugar muchísimo al fútbol y todos mis amigos jugaban al fútbol y por eso me apunté. Pero al final, como te he dicho antes, la cabra tira al monte y la bicicleta tira más que nada. ¿Viste rápido que tenías condiciones cuando te enteras tú o cuando empiezas a sentir? Ah, pues yo puedo vivir de esto, puedo ser profesional. De condiciones he tenido casi siempre. Desde categorías inferiores siempre se solía ganar carreras y tal, pero hasta que no fiché por Iberdrola, la cabeza no me hizo el cambio de chip. Recuerdo además que fue un fin de semana que se corrían dos carreras, sábado y domingo bastante importantes y gané sábado y domingo. La subida a Gorla y la otra creo que era Beasai, no era una otra carrera en País Vasco. Y ahí me acuerdo ya de ir al director y decir, ostras, yo tengo que ser profesional. Hasta ese fin de semana no me di cuenta yo que podía ser profesional. ¿Y eso fue con cuántos años? Pues tendría segundo o tercer año de amateur. 19 o 20 años. Bueno, ganando su vida a Gorla es ya una etiqueta de ser el corredor importante. Tampoco nos engañamos. Eso es, eso es. Ahí hemos ganado buenos toreros. Lo han ganado los buenos toreros. O sea, y pasas a profesional que tenías, 21 años, ¿no? Pasé a finales del año 2000. Manolo me llevó a correr el Tour del Porvenir y alguna carrera más por España. Luis Ocaña, Laranco, carreras que ahora ya no se hacen y que eran espectaculares. Y acabé la temporada ya con la 11 en el año 2000 y empecé lógicamente ya en el 21 ya con contrato con ellos. Hace tres años con la 11. Con la 11 que, bueno, la 11 es donde empezaste a demostrar las condiciones que tenías, pero sobre todo donde empezaste a ganarte porque mira que eras un tipo divertido, entretenido, de los que genera la afición, como dicen en el fútbol. Hay que tener el vestuario y hay que tener un tío así. En los equipos también, ¿no? Sí, sí, está claro que la alegría. Al final son muchos días fuera de casa. El ciclismo se pasa mucho tiempo con tu segunda familia, que son tus compañeros y como no hay alegría, están muertos. Óyeme, Manolo Sáenz es el primero que te incorpora, que te vio en ti, Manolo Sáenz. Además de esa simpatía natural. Bueno, yo corría en el filial suyo, en Iberrola, que lo llevaba Juan González y Peyo, Peyo Garayalde. Eran los dos directores que teníamos en el filial de Manolo. Y recuerdo en un Valenciaga, que también lo gané, ese Valenciaga, que él iba en el coche. Me iba dando ahí, me iba diciendo más o menos que a ver si me movía porque me veía chiquitito. Iba con cuatro búfalos y me veía chiquitito y pensaría, este se lo gané a cepillar al sprint. Y ya en una de esas le dije, como diciendo, tranquilo, si yo soy el más rápido de aquí. Y llegamos a Ibar y les gané al sprint. Y aparte es que tengo la imagen de pasar meta y estar Manolo, Eusebio y en el otro lado creo que estaban Minguez y Velda. Y Pino, los directores de los equipos profesionales, porque al poco comenzaba París Vasco y era una carrera donde casi todos los directores profesionales iban a verla. Lógicamente, pasé meta, el primero que vi a todo esto era el primero que me hacía que fue a Manolo porque era el director del filial, el director de la ONCE, que era nuestro filial. Y ahí ya me dijo que felicidades, el año que viene, corres conmigo. Así, sin más. Así, directo. Ya sabes cómo es Manolo. Te imaginas y dice... No, 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 no. Perdón, no me dijo eso. Lo primero que me dijo, abrígate que hace frío. Y luego sí que me dijo, el año que viene corres conmigo. Mira que si tienes dos años más le dices, bueno, ¿y de dinero no vamos a hablar o qué? Eso, así es, así es. Están aquí Minguez, Pino y Velda, tú verás, ¿eh? O si me hubiera aparcado a la izquierda, imagínate. Eusebio, exactamente. Eso es. Oye, mira, cosa. Bueno, y empiezas con la ONCE y son años... Hombre, son los años más bonitos, intuyos, ¿no? Pero después vienen los éxitos, el reconocimiento. Pero es un chaval y te ves allí corriendo al lado de los Jalaver y compañeros. Eso tiene que ser la repera. Yo disfruté muchísimo. Con Manolo disfruté muchísimo en la ONCE, con los compañeros. Sí que es verdad que éramos los chavalillos jóvenes y nos llevaban más tranquilos a nadie. Pero que Manolo, aparte, conmigo se portó de maravilla. Me llevo el primer año al Giro de Italia a hacer solamente 10 o 12 etapas. Y jugándonos el Giro con Abraham, viéndolo bien que recuperaba y tal, al final decidió dejarme todo el Giro de Italia. Y yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que tengo yo en toda mi carrera. Mi primer año profesional es poder acabar una grande, el Giro de Italia. Segundo hizo Abraham Molano y la verdad que fue para mí eso. Fueron 21 días que pueden haber sido 40. Porque disfruté, vamos, muchísimo. Claro, imagino además que ahí está un poco la base. Siempre lo comentamos, ¿no? En los inicios. Hay gente que empieza y, bueno, o se le atranca aquello, o no tiene las oportunidades, o no tiene los compañeros, o la responsabilidad, o lo que sea. No goza. Y ahí hay muchos días, no es que no tiene condiciones, ¿no? A lo mejor es que no está encontrando su sitio, que es importante. Sí, que no se ha adaptado, eso es. Pero claro, adaptarse con tu carácter, con tus condiciones, pues claro, tú eras un ciclista de primer momento muy bueno, ¿no? Adaptarte a decir, oye, mira, pues yo estoy corriendo aquí con cierta comodidad, tengo calidad para correr aquí de sobre un Giro de Italia, y además mi trabajo es para Horano, para Jalaver, para Zule, para los que eran estrellas entonces, ¿no? Sí, sí, era un equipo que impresionaba y yo como chulillo que pasé por mi primer año, pues no me impresionaba tanto. Y llegué pues por la puerta grande vacilando a todo el mundo y de ahí pues ya, pues me vio la condición Manolo, dijo, este tiene algo. Este tiene algo. Y sin embargo, lo que se queda la gente, bueno, te lo han preguntado millones de veces, te lo hemos preguntado todos, no quiero repetirlo demasiado, pero como hay tanta gente nueva y sobre todo aquí en internet y en Twitch, de ahí te sale la historia del sobrenombre de Purito, porque todo el mundo, y Purito, y Purito, y Purito, ¿de qué viene Purito? Cuéntanoslo otra vez. Pues ahí, eso fue, justo en la concentración con Manolo en el bosque, que era un sitio donde siempre llevaba todas las, o todas las generaciones de la ONCE hemos pasado por ahí, por el bosque en Cádiz, y en un entreno, yo es que aparte de amateur, tampoco es que me cuidara mucho, no es como ahora los corredores, que ya vatios, pulsómetros, preparadores, estópatas, o sea, ahora un amateur es la hostia, antes era mensaje a un amigo, un mensaje a un amigo, y oye, ahora salimos mañana, y tratabas a lo que iba a la grupeta. Pasé a profesionales, y vi lo serio que ya era entrenar con Manolo, y vi cómo hacían una serie de fuerzas, la primera serie de fuerzas que viven en mi vida, y no me dio por otra cosa que coger y vacilar a los profesionales, y saqué el pie y los pasé con una pierna, y decía así como fumaba un cigarro, me dijeron, esto lo hago yo fumando un puro, este me lo fumé, anoche me esperaron con un puro, y me obligaron a fumármelo delante de Manolo, pensando que no me lo iba a fumar. ¿Quién fue el actor principal de eso, te acuerdas o no? El provocador. Estaba Zarra, como siempre Zarra y Marco Serrano, yo creo que fueron los dos sinvergüenzas que me liaron más la troca, pero bueno, lo bueno fue eso, que me lo dieron y me lo fumé, Manolo me decía que no, porque había esponsos, y yo pensaba, digo, si no me lo fumo voy a pillar por parte de los compañeros, y si me lo fumo voy a pillar solo por Manolo, o sea que yo creo que me lo fumo y fuera tú. En cualquier caso, que tiene gracia, ¿no? Porque quién iba a pensar entonces que aquella coña, que ya broma en la cena, después de tal, iba a tener una trascendencia de un apodo tan singular por el que te ha conocido todo el mundo, porque vas por ahí y dices, oiga, don Joaquín Rodríguez Oliver y se quedará la gente diciendo ¿Quién es usted? Y no me conocen, no me conocen. ¿Te conoce nadie? Eso es, eso es, tengo que decir purito, si no, no me conocen. Es curioso, es verdad, purito, un apodo, y de dónde viene, nace de esa historia, que bueno, hemos repetido muchas veces, pero yo quería que la conocieran tan bien la gente que se incorpora aquí. Bueno, pasos tres años en la once, demostrando un nivel, ya ganas la primera, ¿estabas en la once cuando ganas allá en Plano de Beret, ¿no? Sí, ese fue el tercer año, sí, que me puse el líder también de la vuelta, en aquella primera vuelta a España que corrí, pero ya el primer año conseguí la victoria en la escala de Montjuic, y el primer año ya me estrené. Toma la sensación desde el primer momento de que podías hacer muchas más cosas de las que de las que hacías, pues porque obviamente te dedicabas fundamentalmente al equipo, ¿no? Pero tu primera victoria, lo he tenido que buscar antes, para recordarlo, es en Montjuic, ¿no? Sí, sí. En la desaparecida ascensión a Montjuic, que se hacía... Al Castillo, una carrera guapísima, sí, sí. A final de temporada que era muy guapa, se hacía además contra el hoja en línea... Sí, y sobre todo por la fiesta, sobre todo por la fiesta que era, era una fiesta porque corrían todas las categorías, desde carete, géminas, juveniles, amateurs, másters, de todo. Y los últimos años incluso, si no me equivoco, sería hasta una prueba de mountain bike, o sea, era, dijéramos, la fiesta en Barcelona del ciclismo. Oye, tío, lo tenéis que recuperar como sea. Pues ojalá, ojalá. Los que estáis por ahí, los que sois de la tierra, etcétera, tenéis que hacer un esfuerzo porque a mí me... Es verdad que todo está muy mercantilizado y que lo que no sea renta se deja de hacer, pero a mí me producen una pena la desaparición de carreras. Decías antes el trofeo Luis Ocaña, que se hacía en Cuenca, ¿no? Eso es, eso es. Igual que Miguel Induray mantiene su carrera, coño, lo de Ocaña estuvo unos cuantos años, nunca llegó a ser una carrera de primerísima fila, pero era algo digno. Y lo de Montjuic sí es tradición e historia del ciclismo. Y hay que hacer un esfuerzo por ahí. Yo hago una llamada desde aquí, ¿eh? No sé a quién, no sé a la Colau o a... A la Colau mejor no la llame para esto. Va a ser un poco más complicado, me parece a mí, sí, pero... Bueno, en cualquier caso, ¿por qué te vas de la once cuando teóricamente eras en medio de aquella constelación de corredores estrellas? Bueno, lamentablemente los extranjeros, ¿no? Pero tú apuntabas a ser ese corredor español icono, ¿no? Por tus características, por ser llegador, escalador, etcétera. Te vas al tercer año, ¿por qué? Yo no me acuerdo. Pues mira, el tercer año desapareció la once, ¿eh? Ah, es que fue cuando desapareció. Y fue aquel lío de... Que se nacía Steyer... No, Steyer, no sé si te acuerdas todo el sponsor Steyer. Era un sponsor italiano que lo llevaba la representante de Marco Pantani. Y se juntó también con Giovanni Lombardi. Era un sponsor que tenía Manolo Sainz para sacar a Manolo Sainz. Y ahí, en el último momento, Manolo, no sé si se metió por medio los italianos. Salió Manolo. Algunos teníamos oferta de Steyer, otros teníamos oferta de Liberty. Y en el tira floja... Sí, me acuerdo, sí, verdad. Sí, sí, salió Machin y pegó un buen disparo. Y dije, pues para ahí, vamos con Machin y Mauro Giannetti. Porque en ese momento apostaron muy, muy fuerte. Nació el equipo nuevo, que era Saunier Duval Pro Deal. Y para ahí que fuimos. Yo era un equipo atractivo y, bueno, fíjate, estamos hablando de Machin. Mucho, mucho. Estamos hablando de Machin en el año 2003, 2004, ¿no? 2004, sí, yo estuve con él 2004-2005, sí, sí. 2004, cuando juntáis allí una nómina de corredores importantes, desgraciadamente se fue al Garete por aquellos escándalos de Rico y compañía, pero un equipo que apuntaba muy guapo. Y que fue, de alguna manera, el embrión de lo que ha venido luego con el trabajo de Machin, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, él ya venía, creo, de trabajar algo con Mappé, si no me equivoco. Sí, él está con Mappé, sí. Y después de eso, creo que se fue al Aqua Sapone. Sí. O sea, no, Machin nunca ha parado. O sea, es que un proyecto como el que tiene ahora, eso es una pasada. De Saunier Duval a Movistar. ¿Y en Movistar te pasas? No, a Kess de Pan, yo en Movistar no estaba. Era Kess de Pan, bueno, da igual. Sí, 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 eso. Haces bien en puntualizarlo, se llamaba Kess de Pan. No te hemos visto nunca con la... No te hemos visto nunca con aquellos colores rojos y negros de Kess de Pan, que era el patrocinador de la caja de ahorros francesa, Kess de Pan. Oye, ahí sí tuvimos todos ya la sensación o la convicción. Yo ahí te hubiera levantado un monumento. O sea, de verdad. O sea, si hay que nombrar un gregario en la historia del ciclismo español, ese es Joaquín Rodríguez Oliver. O sea, andabas como un tiro y te pasaste tres o cuatro años trabajando para Valverde. Con Alejandro, con Alejandro conseguimos cosas. Pues la primera Lieja para el ciclismo español, en mi primer año con Kess de Pan, Flecha-Balona, la Vuelta a España en el 2009 también se ganó. O se ganó, con Alejandro ganamos muchas, muchas, muchas carreras. Pero tuve un pero yo en que de hecho me fui de Kess de Pan por eso, que nunca me llevaron al Tour. Y tuvimos un enganchón bastante fuerte ya el último año con el ir o no ir al Tour. Por eso mismo, porque yo me consideraba la mano derecha de Alejandro, el corredor que siempre estaba a su lado. Y no entendía por qué nunca Eusebio me llevaba al Tour. Y al final, el año pasado, el año último, en el 2009, decidí ni escuchar oferta. Yo quería correr el Tour de Francia y de ahí que me marché... ¿Y por qué esta obligación te da Eusebio para no llevarte al Tour? No, que no era un corredor para esa carrera. Pues que quizás adaptaba mucho mejor el Giro y la Vuelta a España para mí que no el Tour de Francia. Pero yo no tenía ese pensamiento y tenía la necesidad y la obligación de correr el Tour. Hombre, sobre todo porque no es normal que tenga un corredor de tu nivel que luego demostró que en el Tour también se podía desempeñar fenomenalmente bien al punto de conseguir un podio. Pero que tengas que esperar con el nivelazo que tú exhibías hasta los 31 años es la primera vez que corres el Tour, ¿no? En 2010, sí, sí, ya con Katusha. Con Katusha, por eso digo. Y aquel año ya hice de los 10 primeros, si no me equivoco hice séptimo y gané la etapa, Alberto, ahí en mente. En el Col de Mende, en la llegada de Mende. Sí, 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 sí. En la llegada de Mende, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. En el aeródromo. En el aeródromo donde se escribieron páginas bonitas. Bueno, pues eso te estaba diciendo, ¿no? Que, a ver, coleccionas algunas victorias, pero sobre todo te estamos viendo permanentemente como del lanzador de Alejandro Valverde, aparte de colaborar. O sea, daba la sensación muchas veces que aquella carrera fuese alguna de las clásicas importantes, la podías ganar tú. ¿Tú tenías esa sensación mientras estabas corriendo o no? Sí, había muchas carreras que yo estaba muy bien. Y yo tenía mis oportunidades. En que es de par, todos teníamos nuestras distancias, pero lógicamente cuando estás con un corredor tan fuerte como Alejandro, que es tan sumamente rápido, pues llega un punto que cuando falta poca meta, pues lógicamente te tienes que adaptar a tu líder, ¿no? Que era lo que pasaba en aquella época, pero te puedo asegurar que fueron cuatro años, para mí, muy, muy buenos, ¿eh? Que aprendí muchísimo y que me lo pasé de maravilla, porque el sponsor era francés, pero bueno, era como un equipo español. Fue en el último equipo español que corrí y yo estaba, vamos, encantado de estar ahí. Pero había llegadas, qué sé yo, etapas, carreras como la flecha, que estuviste muy a gusto y que la relación con Alejandro fue siempre muy buena y que estabas contenta y que tenías tu espacio también, pero cuando veías una llegada como la del muro de Wynn en la flecha balona, decías, aquí puedo ganar igual que Alejandro. Te lo hemos visto. Sí, mira, pues un año, no recuerdo cuál fue, si no, no sé si fue el 2007, 2008, que yo estaba muy, muy bien y íbamos en un grupito, Rebellín, Ediluca, Alejandro y yo, ¿no? Yo me moví de lejos porque era la opción esa que siempre teníamos, ¿no? Decíamos, si te mueves de lejos y tú tienes la posibilidad de conseguir la victoria, ok. Si no, nada, y esta fue muy, muy buena porque, ostras, me pillaron al inicio del muro de Wynn. O sea, me fui solo, llevaba bastante, no sé si llevaba 40 segundos o 30 segundos, un tiempo bastante bueno y por atrás se puso a G2R sin un líder fijo, no sé por qué, se vieron ahí cuatro franceses juntos y se pusieron a bloque para entrar en cabeza y me echaron eso, el poco tiempo que llevaba pues me lo comieron en un segundo, ¿no? Y recuerdo perfectamente yo llegar a la meta con un mosqueo impresionante de ir a Eusebio y decir, hostia, qué oportunidad he perdido. Pero cómo hemos andado, ¿eh? Y fue buenísimo el que me dijo, chico, menos exhibiciones y los tres puntos para casa. Y esa se me quedó marcadísima. No me extraño. Y tienes que esperar todavía para ganar una de esas carreras también en Catusha porque al final, cuando llegas al 2010, tienes 31 años, has demostrado unas condiciones bárbaras, pero has ganado poquito, eso es la verdad. Tenías un gran reconocimiento. No sé si eso al ciclista le satisface. Reconocimiento dentro del equipo, reconocimiento por parte de Alejandro y reconocimiento de la crítica del aficionado que sabía que estabas ahí. Pero no sé si eso satisface o llena plenamente, a esa edad, a los 23, a un corredor que se ve capacitado para ganar grandes cosas. Bueno, al final, hasta ese momento, yo tenía un buen palmares, pero es lo que tú dices, tampoco era un supercorredor. Era quizás más considerado un muy buen gregario. De hecho, casi todas las ofertas que tenía en 2009 antes de fichar por Catusha eran de acompañar a... Era ir con Paolo Bettini para ayudarle, ir con los hermanos Sle, o sea, eran fichajes para seguir haciendo mi trabajo en otros equipos. Y el cambio a Catusha, al final, no me di cuenta de lo que podía llegar a ser hasta que no llegué allí, hasta que no me vi en una parimiza disputándola, hasta que no gané aquel año de vuelta a Cataluña, hasta que no hice segundo en la flecha balona y me di cuenta que dije, ostras, pues tío, habrá que cambiar el chip, que a lo mejor sí que vales para ganar estas carreritas. O sea, que antes no estabas tan convencido, no era ese corredor... El cambio para mí no fue tan... Yo quería correr el Tour y quería un poco de libertad para ver hasta dónde podía llegar, pero hasta el 2010 que no me di cuenta del corredor que era, no tenía la idea esa de conseguir lo que pude conseguir al final. Ya. ¿Y qué encontraste en Catuja? Aparte de que das el golpe de mano nada más llegar y empiezas a ganar y a demostrar que eres un líder, encontraste también un... Estuviste siete años en Catuja, ¿no? Siete o ocho. Sí, sí. Siete, siete años estuve, sí, del 10 al 16. Pues sobre todo eso, que ficharon ellos a un corredor que quizás yo no me creía que podía llegar a ser eso, ¿no? Y ellos desde el minuto cero pues apoyaron, o sea, apostaron a todo, ¿no? A ir a una parís-miza y tenerme como jefe de filas, ir a una flecha-balón y coger la responsabilidad para trabajar para mí, el ganar la Vuelta a Cataluña, el ganar etapa en País Vasco y hacer pódium. O sea, era un equipo que se involucró muchísimo y que lo dio todo para al final acabando haciendo lo que hicimos, ¿no? Pues un super equipo, un equipo que donde íbamos dejábamos la marca, que se ganaban muchas carreras, que nos faltó ganar una grande, sobre todo en ese 2012 tan malo que perdimos las dos grandes en un año, pero que sobre todo donde íbamos íbamos con la... Pues me recordaba un poco a la once, donde se iba a trabajar, que luego se perdía, se perdía, pero nosotros íbamos a trabajar y a luchar por esa victoria. Total, que brindas ahí una trayectoria fantástica en la que hay dos puntos álgidos que van a marcar tu historia, ¿no? Tu palmarés o el recuerdo del ciclista que pudo haber sido y no fue y eso ya lo hemos hablado y me lo has escuchado 40 veces y te lo digo por enésima vez, ¿no? Eso es una falacia, es una mentira. O sea, que tú fuiste segundo en un Giro de Italia, fuiste segundo en un campeonato del mundo, fuiste tercero en uno... en otro mundial, ¿no? En Mendricho también fuiste. Tercero, sí, en 2009, sí. Cuando Gadel Evans. Y al final te queda un poco, te queda a un sector también del aficionado, de los más cercanos a ti, la frustración de que no gane. Y yo siempre he dicho, vale, mirarás el palmarés si no ganó el Giro ni fue campeón del mundo, que eso sé que duele mucho, mucho, lo sé, porque lleva un año entero el maillot. Pero, tío, es que todo eso entra dentro de la veneración que te ha rendido el aficionado. Lo decía al principio, yo creo que no hay prácticamente ningún ciclista en la historia. Estás un poco, y no como perdedor, que ganaste muchísimo, ¿no? En esa línea de los... de los pulidor o de los... o del mismo caña, ¿no? Gente que... Yo no necesito exhibir el palmarés para decir que ha sido uno de los más grandes de la historia del ciclismo, que no en vano, tres años seguidos. Tres, ¿no? Fuiste el mejor... Sí, tres años, sí, sí. Tres años, el mejor corredor del año. Sí, sí, sí. Ya venido como palmarés... ¿A qué no te vale lo que te estoy diciendo? Hombre, lógicamente, lógicamente me hubiera gustado ganar una grande. No te voy a decir que no, pero ¿qué es lo que te digo? Yo estoy muy, muy orgulloso de mi palmarés y como bien dices, al final he aficionado al ciclismo, también está orgulloso de ese palmarés. Quizás en el mundo del deporte, solo vale ganar y sobre todo los españoles son muy, muy, muy ambiciosos y veneramos solamente al ganador y al que consigue las grandes vueltas y el que hace segundo o tercero, pues parece que has hecho segundo, pero no has ganado, no nos vale, ¿no? La aficina del ciclismo no es así. La aficina del ciclismo disfruta también de verlo, de lo luchado y eso es lo que a mí me gusta. Yo ya te digo que lógicamente me hubiese encantado ganar una grande, me hubiese encantado ganar un mundial y sobre todo mi última carrera que fue una Olimpiada que creo que también la podríamos haber ganado porque fue una carrera que volaba y tuvimos la mala suerte de pillar esa caída bajando en la penúltima vuelta en Río y parece que, no sé, que me ha seguido un poco esa mala suerte, ¿no? De decir, ostras, el por qué perder tantas, ¿no? Incluso he estado alguna vez tan cerca de una Lieja Bastón-Lieja que para mí ha sido o es la carrera más importante y más bonita para poder ganar y no me preguntes por qué, Javier, pero siempre he estado en un punto de forma posiblemente el más fuerte de esa carrera y no he sido capaz de conseguirla. Ya, pero mira las victorias que han sido muchas, ¿eh? Que no ha habido nadie, ningún ciclista español ha ganado dos veces la más dura posiblemente de las carreras que es el Giro de Lombardía y eso, ese palmaris le tienes tú, ¿no? Y tantas victorias de etapa en la vuelta y tantas victorias en el Tour 3, en el Giro. Amigo, es que hay que sumar 17 años de trayectoria deportiva para analizar el balance de un ciclista, ¿no? Eso, sobre todo la regularidad, porque me ha gustado muchísimo la introducción que has hecho y yo creo que mi mejor firma siempre ha sido la regularidad. de todo el año. Cuéntame cómo se pasa, porque eso, claro, una cosa es analizarlo y decir, bueno, pues mira, habrá más primeros puestos, habrá más victorias, pero por encima de eso están las sensaciones, lo que has disfrutado, lo que le has transmitido al aficionado, pero sí me he puesto, todos nos hemos puesto en tu piel, ¿no? Que se te escape un tour, un Giro por, ¿qué fueron? 11, 14 segundos, ¿no? 16, 16 segundos. 16 segundos con Es Yedal. Eso te tiene que matar en el momento, ¿no? En el momento. Lo viste cerca esa victoria, la tenías muy cerca, ¿no? Muy cerca, muy cerca. Quizás nunca fui consciente de que ese Giro era mío, que ese Giro había que ganarlo, porque fue quizás la vuelta del 2010 y me dio un palo muy gordo en la crono de Peñafiel, creo que fue, que iba líder y perdía hasta, no sé cuánto perdí, poco más si yo fuera a control en esa crono, pero que en el Giro, yo creo que me lo tomé a mejor porque en ningún momento, o sea, a día de hoy, ahora sí que digo, ojalá, ese Giro estaba ganado, ¿cómo puede ser que perdieras ese Giro Italia? Porque encima, en la etapa, no me acuerdo qué etapa fue, una etapa que ganó André Amador, yendo de líderes, dejamos marchar a Raider Angel para que cogiera el líder y que nos ayudara un poco el Garmin a trabajar, porque el equipo llevaba una paliza tremenda, ¿no? Y nos arrancó, ya falta dos kilómetros y habíamos decidido, oye, que se fuera y Raider no era, pensábamos que no era rival para nosotros, pues date cuenta si al rival que él ganó el Giro, ¿no? Entonces, yo creo que en ese Giro no me dolió tantísimo porque en ningún momento nos vimos ganadores de esa carrera, ganó un poco como nos pasó con Alberto, 2012, éramos fuertísimos, éramos los más fuertes de la carrera, para arriba iba muy, muy fácil, pero llevar a Alberto tan cerca parecía que, como que cuando nos quitó el líder dijo, bueno, pues ya está, ya nos lo ha quitado, ya está, ya lo ha conseguido, si es que era, parecía que era algo como que tenía que llegar, el Mundial sí que me hizo más daño, el Mundial sí que, sí que ya venía de hacer segundo en el Giro, perderlo, lo que nos pasó en la vuelta, de hacer tercero en el Tour, o sea, yo creo que el día del Mundial sí que yo era un ganador ya, decía, esto lo gano, esto, esta carrera no se me escapa, esto es nuestro, o sea, esta carrera es imposible que nos la ganen, incluso los últimos kilómetros en la última vuelta nos veíamos ganadores, dijimos, esta carrera la vamos a ganar seguro, o sea, es imposible, y quizás de esas sí que, sí que me cuesta muchas veces más, me vienen a veces esos golpes de, ostras, tío, qué cambiaría por poder otra vez entrar en ese último kilómetro. Creo que es el único día en la historia del ciclismo en que la afición fue crítica con Alejandro Valverde, la afición, el periodismo, ¿qué os faltó ahí? Porque vosotros, es verdad que, siempre digo lo mismo, es muy bonito, corremos en el equipo, esto es un equipo, es el equipo nacional, lo que sea, pero ahora lo acabamos de ver con el Benepoel y Van Aert en Bélgica, luego, a la hora de la verdad, es un título mundial, no es tan fácil, no es tan fácil. No es fácil, no es fácil, por supuesto que no es fácil, Alejandro estaba en Movistar, yo estaba en Katusha, y no es fácil, está claro, juntar a dos gallos en el mismo gallinero en aquella época, ¿no? A mí quizás lo que me fastidió un poco fue, no lo que pasó en el mundial, yo con Alejandro, pues al momento lo hablamos, incluso Alejandro no estaba bien ese día al final, porque fue, no sé si sabes la historia, al final fue Alejandro el que me dijo en el último repecho que probara y que me fuera, porque él no las tenía todas con él, que fue el último arranque que hice y que ya me fui solo, con lo cual una persona que te dice eso, tampoco le puedes achacar porque no has salido a por ruin, porque si te está diciendo antes que no va muy fino y muévete tú porque no las tiene todas con él, pues está claro que no le puedes decir que haga otro trabajo que a lo mejor en ese momento pues tampoco podía, ¿no? A mí lo que me dolió luego fue eso, el después del mundial, el tener que escuchar y el por qué egoísta, que por qué no paraste de estar al cual y no sabéis lo que he perdido que encima tengo que aguantar a esta gente que siga diciendo y que siga contando cosas que no son, eso sí que me dolió bastante. Sí, porque además Alejandro lo dijo, lo contó, aquello de que te había dicho que no se encontraba bien y que te había dicho que atacaras y demás, tú sabes realmente por qué, bueno, a ver, no vamos a descubrir a Rui Costa, era un corredrazo, las cosas como son, perro además corriendo, un tipo de gente y... Es vivo, es vivo. Y muy vivo, por decirlo de forma más bonita, muy vivo, muy perro, pero aparte es un grandísimo ciclista, ¿no? Que ahora está por cierto con Ayuso ahí en... Hace poco me escribió y aún me decía, me decía, escucha, que de ahí nos merecíamos todos ser campeón del mundo, y digo, no, es la realidad, que nadie te empujó, que tú llegaste ahí a falta de 200 conmigo, igual que todos, pedaleando y conmigo para ganar, o sea, que con lo cual, merecido lo tiene también ese mundial, Pero tú tenías sí, hombre, claro que lo merecía, ya estar con vosotros adelante era la señal de que andaba como un tiro, pero tú tienes la sensación, ¿sabes ya realmente por qué se te escapa ese mundial que tenía que haber sido tuyo sí o sí? Bueno, todavía no eres capaz de saberlo. Ese mundial, estoy seguro ahora mismo, que si nos dejaran otra vez a los dos a falta de 500 metros, yo creo que le gano seguro, pero fue tantas cosas que se me vinieron a la cabeza cuando vi llegar a Ruiz y que no venía Alejandro, que un poco me bloqueé, o sea, muchas veces pongo el vídeo y yo creo que ha sido el peor sprint que he hecho en toda mi carrera deportiva porque, ya te digo, es que ese fin de semana, bueno, ese fin de semana, no sé, final de temporada iba muy, muy, muy rápido, muy rápido, o sea, la semana te estaba ganando en Lombardía habiéndolo ganado el año anterior, arrancando en el mismo punto donde arranqué en el año anterior y con los ojos puestos de todo el pelotón vigilándote y sabiendo que iba a arrancar ahí y que no iba a ir, o sea, lo tenía clarísimo que tenía un punto de pedaleo que en ese momento nadie lo tenía, ¿no? Y por eso me sabe peor, ¿no? Voy a decir, ¿cómo pudimos perder y cómo pude correr tan mal en esos últimos 500 metros cuando me arrancó Ruiz? Que lo más sencillo es haber parado en seco y haber dicho, coge tú la cabeza y si no, pues oye, que entre Alejandro y Vincenzo por detrás y en 500 metros nos vamos a pelear los cuatro en vez de los dos. Tú sabes que he habido ciclistas que han ganado un mundial y han tenido un recorrido no voy a decir discreto, voy a decir discreto por el pelotón y por el mundo ciclista internacional dentro del dolor enorme que eso significa, porque lo sé y me consta ser campeón del mundo es mucho más que ganar la carrera de ese día, es un año entero luciendo la prenda, sintiéndote, etcétera, pero lo hubieras cambiado por toda la trayectoria enorme que has tenido, hubieras cambiado ser campeón del mundo e incluso ganar aquel Giro de Italia y haber tenido una carrera más o menos efímera de cuatro o cinco años sin alcanzar grandes cotas. No, 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 eso sí que no, eso sí que no, yo prefiero haber hecho lo que he hecho sin haber sido campeón del mundo ganar una grande, pero haber estado pues esos últimos cinco o seis años sobre todo después de que es de par al nivel que estuve de ir a cualquier carrera con la vitola de favorito y con un equipo para ir a disfrutarla, eso lo tengo clarísimo. O sea que al final de 17 años estás feliz de lo conseguido pero sobre todo de lo transmitido, que creo que es lo importante. De lo sentido, uno que está 17 años encima de la burra sufriendo y dice bueno, esto ha merecido la pena al margen de lo económico por el reconocimiento que ha encontrado la gente, ¿no? Pues sí, sobre todo eso, sobre todo también de haber vivido una generación como la nuestra, una generación con Alejandro, con Samu, con Alberto, con Freire, con Sastre, ha sido una generación espectacular. Hemos abierto, yo pienso, que al ciclismo español Indurain hizo muchísimo lógicamente, Indurain posiblemente ha sido el ciclista más importante a nivel nacional de la historia, pero nuestra generación fuimos capaces de ir a cualquier carrera e ir a disputarla, ir a las clásicas y que un español fuera favorito, ir a las grandes vueltas como favoritos, o sea, pelearnos tres corredores en una gran vuelta y que seamos españoles, ¿no? Yo creo que fue una generación que va a ser complicado que se vuelva a repetir y que es de lo que más me enorgullece, ¿no? Que seguramente cuando cumpla, cuando tenga el pelo un poquito más blanco, pues aún me sentiré más orgulloso de mirar atrás y decir, ostras, qué tela lo que fuimos capaces de hacer, ¿eh? Y espectáculo, porque yo le decía un día a Guillén, oye, la vuelta ha sido gracias a esos finales, a la explosividad, etcétera, habéis recuperado un punto de la vuelta ciclista a España que se había perdido desde que se pasó en septiembre y tal, se había perdido, pero digo, la vuelta, es la vuelta gracias a Valverde, a Purito, a Contador y compañía, si no, ni recorridos finales, ni llegadas a Ézaro, ni nada por el estilo, ahí sí que le habéis dado, al decir la vuelta, porque ha sido, digamos, el escaparate más exponencial, al decir la vuelta, digo, la afición al ciclismo, le habéis dado un subidón que en efecto, si Alberto hubiera sido solo el genial Alberto que gana sus vueltas, sus giros, como lo hizo un Grine, se hubiera quedado ahí, en un lustro más o menos prodigioso, ¿no? ¿No habéis tenido más de una década enchufado a todos los aficionados, se me ha caído una lentilla, a todos los aficionados al ciclismo español, ¿no? Y nos dábamos, y lo bueno es que nos dábamos con todo, éramos, éramos, y éramos rivales, éramos rivales, no éramos enemigos, o sea, acababa la carrera y nos llevamos de muerte y ahora, por ejemplo, Alejandro que sigue corriendo, pues quizás el que está un poco más separado de esto, pero ostras, con Samu, con Freire, con Alberto, en dos semanas nos vamos a Costa Rica a hacer una prueba allí los dos y vamos a estar como unas mini vacaciones, ¿no? O sea, es un rollo que es lo que más me gusta de este deporte, que es seguir ese vínculo, esa amistad, nos hemos dado, como te he dicho, con todo y habría carreras que los hubiera matado a los dos, pero te tomabas la proteína en el autobús y comías un poquito de pasta y lo pensabas y dices, ostras, vaya tapón que hemos hecho. Esa es la satisfacción final. A mí no me extraña que ahora estés deseando en efecto que tus hijos sean ciclistas, pero por vivir este mundo, no porque sufran, ¿no? Por eso te digo, por eso te digo, es que se disfruta muchísimo, se viaja muchísimo, se conoce a muy buena gente y un ambiente muy sano. ¿En qué crees tú que ha radicado esa etapa formidable del ciclismo? ¿Sois hijos de Indurain, acaso? Somos hijos de una base espectacular. Javier, porque como te he dicho antes, yo gané el Valencia, pasé meta y casi casi que podía jugar a piedra, a pentijera, ¿a qué equipo ir en profesionales, no? Yo creo que de mi generación, pues a lo mejor pasamos 35, 40 chavales a profesionales, ¿no? Y no solamente a equipos españoles, que en aquella época, no te voy a hablar de los grandes, Estaba Fuenlabrada también, estaba, o sea, el Kelme, estaba La Once, estaba Vanesto, estaba Vitalicio, estaba Fonac, que en aquella época pues lo llevaba Álvaro Pino y era un equipo suizo, pero como si fuera español, o sea, la mirada estaba puesta en España y los corredores en España, con lo cual, no es como ahora, ahora ser sub-23 es complicado, ¿dónde vas? Ahora comienzan a crecer un poco más los equipos y a nacer algo más, ¿no? Pero que tener tan sola Movistar en el Pro Tour, en un país como España que tenemos una cultura ciclista increíble, pues yo creo que eso es lo más complicado y lo más difícil de sacar chavales adelante. Para nosotros, te lo digo así, claro, casi que ser ciclista era fácil en nuestra época. No, no, pero ha tenido que haber alguna otra razón, quiero decir, vale, Indurain, estamos hablando, a ver, déjame que me ubique, tú pasas a profesionales en el 2000 con 21 años, ¿no? Indurain... con 20 añitos, sí. Indurain gana el 95, el último Tour, es decir, tú tienes 15, 16 años, vives desde los 10 hasta los 15, 16 años toda esa etapa gloriosa de Indurain. Antes viví la de Perico, o sea, yo quizás... Y antes la de Perico un poco... La época que más recuerdo es la de Perico. Bueno, pero por eso... Mi padre con educados chiquiándole ahí a Pedro, arranca, arranca, Perico, ¿qué más recuerdo? Sí, sí. Oye, pero por la misma razón tiene que haber ahí una generación que a lo mejor son estos, ¿no? A lo mejor son Ayuso, Carlitos, Raúl y compañía, que ha tenido que estar embelesada con los éxitos vuestros. Pues, pues puede ser. Tenemos que tener, hay que esperar que tengamos ahí una generación, a lo mejor todavía sin sacar la manita, ¿no? Pues no lo... Es una cosa que no había pensado, pero puede ser que sea también eso, ¿no? El haber enganchado a estos chavales jóvenes al ciclismo, ojalá, ojalá fuera esa, ¿no? Porque ya te digo, nosotros, tanto Alejandro como Alberto, como yo, vivimos la época gloriosa de Perico y de Miguel Indurán, y con eso nos criamos y posiblemente pues estos chavales hayan vivido las victorias de Alberto, las clásicas de Alejandro, mis victorias, hayan vivido el ciclismo español de una forma, también la tele ha ayudado muchísimo en esa época porque estábamos casi todos los días en las noticias y quieras o no, pues posiblemente, posiblemente, no digo que no, que eso haya ayudado. Yo con Ayuso, el primer día que estuve entrenando me dijo, espérate, antes de verte, mira que te voy a enseñar y me enseñó una foto yo de Katusha y él, un crío pequeño, o sea, que venía a vernos a las carreras a pedirse fotos con nosotros y que le firmáramos una gorra, o sea, que imagínate. Oye, ¿sales con él por Andorra o no? Cuando está por aquí, sí, y cuando va despacio, claro. Cuando va despacio, no. Es que vamos rápido, vamos rápido. Todavía lo aguantas, ¿no? Un poquito. No, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿A Juan? Imposible, va muy rápido, va muy rápido, y es un tío muy serio entrenando, un tío que trabaja, está muy, muy centrado y es un chaval que cuando sale a trabajar no avisa. Él ya sabe lo que tiene que hacer y... El otro que le conocéis menos es igual, ¿eh? Carlitos Rodríguez. Sí, es una generación trabajadora, ¿no? Pues eso es bueno, es muy bueno. Muy serios, están muy profesionalizados desde muy jóvenes. El uno porque es un profesional desde los 15 años, hablo de Ayuso. Y Carlos porque es un chico súper centrado, súper demás. Y claro, antes decías, eso es verdad, parece, y mucha gente nos lo recuerda constantemente, ahora tenemos una época de vacas flacas y tal, y hombre, es que toda la vida no se puede estar en el primer plano, ¿no? Y según con qué lo compares. Claro, empezando por ahí, ¿sí? Porque yo digo, va, si lo comparamos con que los belgas se han sacado a Bene Puglia, Van Aert, o que los eslovenos tienen tal, pero oye, si Mas y Silanda terminan entre los cinco primeros de un tour o hacen segundos en las vueltas o ganan carreras, tampoco es para pensar que estamos pasando una crisis tremenda, ¿no? Eso es, eso es lo que yo siempre he dicho, que al final veníamos de una generación espectacular y parece que lo de ahora no valga, ¿no? Escucha, el mérito que tiene Enric Mas también de lo que está haciendo, de Marsulé, de Mikel Landa con todos los problemas que está teniendo, las caídas, que no es capaz de acabar una vuelta grande sin que tenga un mínimo problema, cuidado, que no es fácil. Oye, ¿a quién ves más de los que están ahí? Es que todo el mundo está preguntando siempre, a ver qué pasa con los Cortina, con los Alhamburu, que acaba de pasar ahora también a Movistar y creo que tendrá un escenario, etcétera, bonito. Y ha hecho Cortina cuarto en el sprint en la segunda etapa de la Challenge. ¿Ves algunas posibilidades? Esperamos ya que ocupen un papel, lo voy a decir superestelar, que no, no os exijamos tanto, pero un papel importante estos jóvenes, ¿eh? Y Raúl García Pierna y algún otro y Javi Romo y algún otro que va saliendo. Pero de los que están ya, ¿ves alguno así con opciones o con posibilidades de mejorar ostensiblemente? No, Cortina tiene que mejorar. Cortina está claro que posiblemente sea el corredor que más esperanzas tenemos de que ande en las clásicas. Es un corredor que ha demostrado sobre todo más en la época de Bahrein que este año pasado en Movistar, ¿no? En Bahrein cuando estaba yo con él allí demostró ser un corredor que en breve le tiene que llegar ese momento de ser de los que mande. Sobre todo en las clásicas de Barro, en las clásicas de Pavé. Es un corredor que controla muchísimo la bici, que tiene unos números espectaculares y que le falta ese puntito quizás de madurez para dar ese salto, ¿no? Pero es como todo, tarde o temprano todos tenemos ganas de que ya, 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 pero va a ser un chaval joven y que el motor lo tiene y que tarde o temprano está claro que le llegará. Yo creo que la llegada de Aramburu en el equipo le va a ayudar. Le va a ayudar porque Aramburu quizás es un corredor que ya ha demostrado que en esas carreras funciona, que es un corredor ganador y yo creo que eso le va incluso a motivar, ¿eh? A la hora de tenerlo al lado, de tenerlo al lado, Cortina. Estaba pensando antes en el factor suerte cuando hablabas de lo que te había ocurrido a ti, ¿no? O sea, perder un Mundial que tenías que haber ganado, que se te escapara un giro que no, yo creo que tuvieras que haber ganado o dejar de ganar, pero por 16 segundos, cuando hablábamos de las caídas del infortunio casi permanente de Mikel Landa, ¿no? pero después la suerte, el factor suerte es lo de Bernal esta semana, es que estáis en manos de los ángeles de la guarda, ¿no? Lo de Bernal ha sido una barbaridad, o sea, qué desgracia, qué mala suerte y esperemos que salga bien de esta, porque tiene una avería importante, ¿eh? Muy importante, yo estos días hablando con Colombia nos preguntaban qué sensaciones había aquí y qué sensaciones podíamos tener, digo, bueno, pues allí a lo mejor ya he oído entre comillas barbaridades propias de la ansiedad de que si va a tardar cuatro o seis semanas las primeras impresiones, digo, yo desde lejos sin ese apasionamiento, aunque tenemos un fervor importante por él, me está llamando el presidente del gobierno y no voy a poder ver por él, lo siento. Lo recuerdo. Lo siento, pero no es momento ahora, don Manuel, que, don Manuel era el director de la vuelta de la Hachona de Mallorca precisamente, que estaba pensando lo de Bernal, digo, que salga de esta, o sea, que salga de esta, primero vamos a ver si sale, que tiene una lesión muy gorda, que es muy probable que salga, que es probable que salga incluso reforzado, no se dice que no, pero coño, lo primero es que tú fíjate, siempre estoy hablando de lo mismo y no me gusta transmitir mal rollo, pero a mí me parece que los ciclistas corren demasiado riesgo en las carreteras y cada vez más y no hay derecho a esto, no hay derecho a que cualquier persona, que el otro día falleció un chavalín en Elche también, atropellado por un coche, pero un profesional que se supone que tendría que tener, no sé de qué manera, no sé si es fácil, pues una mucha mayor protección a la hora de entrenar, seis profesionales, se manejan presupuestos enormes y llega Bernal y se va a estrellar él solo con una bicicleta de cabra por las calles cercanas a Bogotá contra un autobús, hombre, le puede pasar a cualquiera que sale un domingo por ahí despistado sin protección, pero cuesta entender que eso pase en un ciclismo profesional al día de hoy, claro. Está clarísimo, está clarísimo que lo de Gana ha sido, vamos, yo creo que ha sido algo que, vamos, ni en las peores películas de terror podría pasar, o sea, en su casa, entrenando con los compañeros, con todos los cuidados del mundo y que el día de la cabra seguramente no irían ni rápido porque creo que iba con los compañeros al lado, o sea, que estaría solamente probando la posición y el meterte dentro de un autobús como se metió en un autobús parado es algo tremendo. La solución no sé cuál podría haber sido porque ellos en Colombia normalmente y creo que estaban bien que la arpeche con ellos, si no me equivoco también les sigue una moto y todo, pero claro, dentro de eso más cuidados que puedes tener, yo creo que es cúmulo de circunstancias que hizo que tuviese la más mala suerte del mundo. Tú confías en que se recupere, ¿no? Porque también hay que, no sé, apoyar en el sentido esperanzado de que los deportistas con esa preparación con 25 años lo tienen, digamos, más fácil o más asequible que cualquier persona normal, pero la situación es jodida, ¿eh? Es jodida, es jodida, a mí me encantaría, ojalá, porque te puedo asegurar que, bueno, a mí es el que más me gusta, digo, de los que están luchando por las grandes vueltas, yo lo comparo siempre con Pogacar y con Roglic y en ese rol me encanta, Edan, Edan es un tío que me gusta lo que transmite, me gusta cómo corre, lo guerrero que es, me gusta, me gusta su forma de ser y este año tenía, pues eso, la vista puesta en él porque yo creo que el año pasado en ningún momento, incluso ganando Giro Italia, en ningún momento él se encontró al 100% como lo vimos en años anteriores y yo creo que este año sí que estaba mentalizado para hacer una grandísima temporada e intentar estar a la altura sobre todo de Pogacar que yo creo que es el corredor ahora mismo que está un punto por encima de todos, ¿no? Lo veía en ese rol y un guerrero como él lo quería ver hasta dónde podía llegar y esto, ostras, me ha hecho daño, me ha hecho daño el accidente que ha tenido porque es una desgracia bastante gorda. Nos ha dejado a todos plaf, la verdad, nos ha dejado dos primero por el impacto a nivel personal de un chico además que se ha ganado esa empatía, esa simpatía de la gente, ¿no? Pero sobre todo porque lo teníamos también como una expectativa y una esperanza grande para que le disputase el Tour a Pogacar. ¿Tú crees que se sale, si se sale bien, si sale tarde un año o tarde diez meses o tarde el tiempo que sea que ahora empieza a ser más secundario o menos preocupante, que si sale bien puede salir reforzado de esta? Me explico. Joder, Valverde tuvo una lesión tremenda cuando se da el golpetazo en Dusseldorf en el prólogo del Tour de Francia y resulta que a mí me ha dado la sensación de que tanto trabajo, tanta en cierto modo un poco de descanso para poder realizar todo ese trabajo. Me imagino a la Bernal, tienes X meses, no sé lo que puede ser, a lo mejor todo el año, toda la temporada, para recuperarte. Si te recuperas puedes salir como un toro, otra cosa es que te recuperes plenamente, ¿o no? Colada de Egan un año parado, no sé yo, no sé yo si... No será el primero, ¿eh? Ya, ya, no será el primero ni será el último, por desgracia, ¿no? Pero es que un año parado en el mundo del ciclismo lo de Alejandro fue algo increíble. El que saliera de ese Tour de Francia y con esa gravísima lesión y que fuera capaz de recuperar y encima no sé si me equivoco le pasó con 37 o con 38 años, es casi casi un milagro, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que ahora Egan tiene algo bastante más complicado que lo que en aquel momento tuvo Alejandro, ¿no? Pero es que estos chavales jóvenes el tenerlos un añito parado y sobre todo es eso, un año parado y una recuperación no solamente de una rodilla, ¿no? Digo solamente que fue una avería jodida, ¿no? Pero es que tiene vértebras, es que tiene bastantes cosas tocadas, ¿eh? Bueno, tampoco queremos adelantarnos en el sentido negativo, simplemente dar tiempo, generarlo, alimentar un poquito de esperanza y de ilusión y, bueno, pensar que con 25 años si se sale, y se sale, que puede ser un hándicap en su trayectoria, bueno, pues que a lo mejor le vuelve a retrasar otro año, etcétera, también puede ser, pero que eso no, eso vice para que confiemos y deseemos plenamente en que ojalá en cinco meses se esté corriendo, ojalá que en septiembre esté la venta espalda. Ojalá, por supuesto. Quiero decir, tenemos la preocupación de que no quede bien, pero si queda bien, nadie puede descartar que se recupere en un plazo prudencial de tiempo como para seguir corriendo esta temporada al final, ¿no? Y más estos corredores que son, vamos, superhéroes, que parece que están hechos de otra pasta, ¿no? Como decimos siempre, un corredor como Evan ha nacido para este deporte. ¿Tú tuviste muchos percances en tu carrera? Graves, graves, ninguno, pero... Ni uno, ni uno. El 2014 sí que no fue un percance, fue una tontería, lo que pasa es que sí que me equivoqué luego en la ansia de volver a correr y una lesión la tienes que recuperar al 100%. Ciclismo no es un deporte que puedes ir a correr o por lo menos yo creo al 80 al 90% porque lo único que haces es no recuperarte y tuve una caída bastante fuerte en un Amster Gold Race que me rompí unas costillas y mi cabeza estaba tan fuerte, venía de ganar la Vuelta a Cataluña y estaba fuertísimo y mi cabeza me decía que tenía que quedarme allí para intentar luchar por la flecha y por la lieja y en la flecha volví a caer y me volví a dar otro golpe en las mismas costillas y en la lieja ya ni salí pero me parece que me bajé a poco de salir. La preparación iba de cara al Giro de Italia y fui al Giro de Italia con las costillas tocadas sin entrenar los últimos días para intentar recuperarlas y en la etapa 6 o 7 del Giro de Italia hubo la gravísima caída que está en la mente de todos que tuvimos antes de una rotonda bajando en Monte Casino que caímos más de bueno 100 corredores creo que caímos y hubo muchísimos abandonos y ahí pues sí que ya me reventé las costillas y me partí el dedo de una mano y ahí vino mi fallo no supe coger y trazar una línea preparé todo la Giro de Italia para intentar llegar al 100% e intentar ganarlo y fue caerme me estaban operando el dedo y mi cabeza me estaba ya señalando al Tour de Francia y ese fue ese fue mi mayor error el no llegar al Tour de Francia al 100% en el 2014 ya no fui capaz de levantar cabeza ya fue todo a contrapié y fuera de competición tuviste algún susto de este tipo porque a mí me da miedo fuera de competición porque dentro de competición claro que puede haber accidentes pero ojo ciclismo es un deporte de riesgo evidentemente y caídas y lesiones y averías como la de Chris Froome sin ir más lejos por citar la última pero lo que te da verdadero dolor y yo tengo siempre en el recuerdo que el accidente de Antonio Martín Antonio Martín que se mató jovencísimo y siendo una gran esperanza del ciclismo español son esos accidentes fuera de carretera de eso tampoco has tenido susto a fortuna con suerte no por suerte no he tenido jamás un susto tan grave no he tenido ni con la visita ni el último el de Scarponi eso es eso es el último que tenemos así en mente fue el de el de Miquel y aparte los que lo conocíamos y los que sabemos un poco la historia es durísimo es durísimo el pensar el por qué todo lo que sucedió todos los pasos de ese accidente se pone la piel de gallina ¿qué ciclistas te han marcado? ¿qué ciclistas te marcaban a ti cuando empezabas? pues yo era más de clasicómanos a mí me encantaba Bartoli ha sido el corredor que más me ha gustado por su estilo y por su palmarés Johan Musiu me gustaba me gustaba también muchísimo sobre todo corredores así fuertes corredores de clásicas que en las grandes vueltas estaban que ganaban alguna etapa que se ponían líderes pero que siempre les faltaba ese puntito para poder ganar pero los Betini y Bartoli y Johan Musiu Mauro Gianetti por ejemplo que es ahora manager del UAE eran corredores de Pascal Richard se me caía la baba de verlos se me caía la baba de verlos disfrutaba muchísimo sí, sí y en el trato personal con los que has venido a coincidir ¿de quién guardas así un recuerdo especial? ¿compañero? de muchos de muchos de muchos tengo muy buen rollo con Sonic Olbrelli con Leonardo Piepoli que fue compañero mío también en Saunier Duval y luego ¿ha vuelto a a Banesto? a Movistar sí, sí, sí a Banesto a Reinos ha vuelto a Reinos a Reinos ha vuelto exactamente ha vuelto a Movistar y estuvo con con Purito en Saunier Duval y bueno eso es y ahí es una grandísima persona un tío la verdad que pata negra y sigo una una grandísima amistad con él divertido más divertido que tú ¿con quién más te ha reído? ¿con quién te ha reído más? con uno que tú también te has reído más que conmigo con el baño está claro que posiblemente sea con él con mi mejor amigo en el mundo del ciclismo que ha sido Ángel Vicioso con el que más he disfrutado con el que más me he reído con el que más habitaciones he compartido más historias y bueno y a día de hoy sigo viviéndolas esta mañana nos hemos estado llamando y es un tío que me ha reído muchísimo las hemos visto las hemos visto de todos los colores con el baño los golpes de Angelico han sido son históricos tiene unas unas frases para a mí ahora no un día quedaré con él porque eso es eso es me acuerdo un día hablando luego no luego le pones una cámara y se corta le tienes que hacer una cámara oculta si quieres pasarlo bien me acercaré un día a Andorra y le haremos alguna cosa oculta no que está está en Zaragoza ya ha vuelto a Zaragoza ha vuelto pero no tiene la clínica esa se la quitó se vendió podactiva y ahora está otra vez en Zaragoza sí sí te tengo que contar una de Oscar Freire que es de ese corte a Oscar Freire le llevamos un día a la radio a bueno estaba en plena vuelta a Cedrista España con el programa de García que se hacía los domingos desde desde el hotel vale a García le daban la mejor habitación del mejor hotel fue en Barcelona además no sé a Juan Carlos I uno de los hoteles la suite de uno de los grandes hoteles era una suite de las que impresionaban pero vamos impresionar impresionante tenía como tres o cuatro equipos de van of Olsen de estos de música bueno bueno espectacular una habitación oye subirle algo de comer y tal que le suban algo de comer les trajeron una fuente que parecía sacar una de esas películas de cubanas de los años 60 ¿sabes? una fuente se queda así un rato mirando empezó a fisgar todo venga a mirar para acá venga a mirar para allá un buen rato sentó mientras estaba esperando a que le tocase entrar para la entrevista y después de un rato dice oye esto no será un programa de cámara oculta ¿verdad? eso le tienes que preparar al baño de esas del baño tiene que tener muchas 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 Angélico Vicioso bueno y ahora ¿a qué te dedicas? además de vivir bien de ser embajador de Ordea de trabajar de comentarista en la tele ¿qué más cosas haces? y de mi carrera de mi carrera la Purito ¿cuándo es? en Andorra el 7 de agosto el 7 de agosto llevamos dos años sin hacerla por el tema del COVID y este año la volvemos a recuperar y bueno estamos muy involucrados sigo con bueno con Angeledo que ha sido mi manager toda la vida y una vez que dejé el ciclismo pues quise que siguiera vinculado conmigo en algo y montamos la Purito los dos juntos y ahí seguimos los dos dando guerra y te has quedado en Andorra y no te mueves de Andorra ya estoy muy a gusto estoy muy a gusto Javier estás en tu esencia y en tu ambiente habéis montado ahí una piña de gente fantástica que eso también hace mucho sí porque cuando llegué yo sí que es verdad que éramos cuatro gatos allá en el 2011 casi no había ciclistas y ahora es que ahora es imposible no cruzar pero ahora eso de entrenar a escondidas eso aquí no existe te encuentras a alguien seguro 100% la gente no se puede tapar y hay mucha gente que vaya a hacer aparte de entrenar y de vivir hacer sus series sus preparaciones etcétera y a todos se les controla o a la mayoría sí porque esto es pequeñito aquí se ha sentado un momento donde está cada uno está claro como cuántos profesionales puede haber Andorra alrededor de 50 extranjeros entre ellos y de 100 también Javier 100 también sí 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 yo creo que el año pasado no sé si eran 90 y algo y este año seguramente no sé el recuento normalmente siempre suele salir ahora la lista de profesionales que viven aquí en Andorra y yo creo que este año superaremos los 100 superarán los 100 y los ex que os habéis quedado ahí y entre ellos sin ser profesional que bueno no paro de seguirle no paro de seguirle con enorme atención Alex Espargaró que me dijeron hace dos años y se descojonaba el personal me dijeron va a correr en profesionales hace dos años porque ahora ya en el Instagram le ves entrenando todos los días hace dos años me dijo un amigo no voy a decir quién en común me dijo va a correr en profesionales la próxima temporada y bueno este año ya ha dejado entrever cuando acabe el curso veremos a ver si para el año que viene hago motociclismo o ciclismo eso estaba ayer con él por cierto sí sí estuvimos ayer en un directo también con Gerard Romero un artista y es un tío es un tío profesional que digo y a veces pienso si yo me hubiera cuidado lo que te cuidas tú lo que entrenas tú y como te tomas tú el ciclismo ni contador tendría las grandes vueltas que hubiera ganado yo porque es que es un tío que no deja vamos puntada sin hilo o sea se cuida como el que más le encanta este mundo es un un tío que la bicicleta es su su gran pasión se vuelve loco le encanta y es lo que dice encima es que encima desde que voy tanto en bici voy tan rápido en bicicleta voy más rápido en moto por lo cual no me pueden achacar nada malo al que vaya al que vaya en bicicleta pero sigue soñando de verdad con ser ciclista profesional tú le ves posibilidades bueno este fin de semana ha corrido una carrera en la plana creo que se llama la plana baja o por Castellón o por Valencia y ha hecho cuarto sin ser un corredor que está acostumbrado a ir dentro del pelotón salieron casi 200 tíos un final en alto y con corredores como Prades que creo que fue el que ganó que ha sido profesional en Japón y bueno nombres de corredores que te puedo asegurar que van rápidos y me dijo hostia me han soltado a falta del último apretón con lo cual habrá que hablar con Contador eso es es un corredor que es un ciclista que le gusta esto que le falta ese puntito para para pues quizás para para tener más tiempo también y dedicarse más a ello pero por por ganas y por pasión no le falta bueno bueno pues vamos a ver si es verdad oye Joaquín antes de despedirte que también ha sido una planificación para esta temporada que esperas de este año que vas a seguir con especial atención este año las clásicas siempre más que las grandes vueltas sí las clásicas me gustan muchísimo me gustan muchísimo Rubén me gusta Flandes me gusta Estradavianca es una carrera que quizás me arrepiento un poco de no haberla podido correrla mira que podría haber corrido la Rubén incluso pero no es una carrera que me llene tanto como la Estradavianca seguir esas carreras seguiré lógicamente Amstel, Flecha y Lieja no me gusta mucho el recorrido de Lieja te tengo que decir me gustaba mucho más cuando se hacía el final en San Nicolás y la universidad y demás me parecía algo más más bonito pero bueno las grandes vueltas las tres estaré en Volta a Cataluña con TV3 este año otra vez también retransmitiendo la Vuelta a España me imagino que la volveré a hacer con Televisión Española y todo lo que pueda todo lo que pueda Javier que es el deporte de mi vida haces muy bien oye y a Pogacera hay manera de meterle mano o no? ahora sin Bernal va a ser más complicado sin Bernal y que este chaval cada año baila más está claro porque Pega tiene ahora 22 años creo 23 23 23 añitos es que este va a tener ahora 3 o 4 años de crecimiento que que si el año pasado del Tour que ganó en el en el 20 al Tour que ganó el 21 ya se le ha visto un cambio de la hostia y una un control y un dominio espectacular pues este 22 o sea autoinventa autoinventa o va a ser complicado que se lo levanten y de los demás sin Bernal ves a alguien que pueda hacerle frente o no? claro que Roglic Roglic si no se hubiese caído este año en el Tour y quizás tampoco se le vio llegar tan fresco como años anteriores pues seguramente Roglic para el Tour también va a estar Roglic tiene tiene un equipazo y y yo creo que que es lógicamente el enemigo número uno o el rival número uno de de Pogacera de Landa y demás que podemos esperar pues de Landa primero que no tenga mala suerte en la grande vuelta si has visto Bahrain Bahrain tiene también un equipo muy muy bueno es un un equipo que también de los que da espectáculo y y Landa también Landa es de los que nos está quieto que sabe aprovechar hasta la última oportunidad y si le saca un provecho al rendimiento tremendo o sea que lo único que le pedimos a a Miquel que llegue bien a la carrera y que no le pase nada porque por desgracia pues pues siempre siempre le pasa algo y lo mismo a Enric Mas que yo creo que va a ser un corredor que tiene 27 o 28 años también y ya pues oye casi que lo catalogamos como viejo por todo lo que ha hecho en el ciclismo porque es un corredor que también que año a año va a mejorar y que el año pasado ya se le dio en la Vuelta a España pues una soltura y y lástima de la desgracia de la caída que tuvo creo que fue en la etapa de por 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 Asturias ¿no? la de la de Lagos que le dejó le dejó tocadito pero yo era de los que pensaba que en la primera semana incluso iba más fuerte que de Roglic 27 años recién cumplidos 27 años es lo que hablamos que son 27 años que hay veces que 27 empezaba a despuntar Indurain o a ganar ya ¿no? o sea antes estaba haciendo prácticas como quien dice ¿no? y Enric Mas ya hace años que hizo segundo a la vuelta ha hecho segundo a la vuelta este año ha tenido un top 5 en el Tour de Francia yo creo que es un ciclista en el que claro que confiar pero la gente se ha vuelto así un poco desconfiada no sé si por el dominio tan arrollador de Pogacar y compañía que eso también cuenta y mucho ¿no? porque a menudo se habla de los lo que hablábamos antes ¿no? del palmarés de los triunfos de los éxitos pero caray es que también hay que ver con quien compites en tu generación no es lo mismo que te toque Merckx hoy no a que no te toquen ¿no? es que al loro ver ahora como corre Van Ael como corre Pogacar Van Der Poel son corredores que ostras la gente que le gusta el ciclismo si estás aburrido te bajas la tierra de madrid el tipo del año pasado y es que cualquier etapa se te pone en la piel de gallina y decir pero qué carreras o sea eso antes te hacía una etapa Alberto y parecía que entraba en la historia del ciclismo que era la hostia ¿no? es que ahora casi casi lo que vivíamos antes como una exhibición de una al año te la hacen casi cada etapa ¿no? arrancándote de lejos luchas de tú contra todos es una maravilla el ciclismo de ahora la verdad a mí casi casi que me gusta más que hasta el nuestro es más espectacular hay que reconocer que vosotros le visteis un punto vosotros para la afición española sobre todo porque vivíamos ahí momentos espectaculares pero ahora ahora es espectacular espectacular y a ese punto en ese punto tenemos que confiar y mira que les estamos poniendo el listón alto altísimo ¿no? en Ayuso y en Carlitos Rodríguez yo tengo una fe en ellos dos y en Arrieta y en Miguel Arrieta exacto es un corredor que también está subiendo muy muy bien están aquí en Farma lo llevan poco a poco pero ostras yo lo he visto y a mí me gusta mucho ese corredor otro chico es el hijo de Pelu Arrieta de José Luis Arrieta y este también otro chico que a mí con la cabeza bien amoblada bien centrada son todos ellos y hemos hablado de Raúl García Piernas el hijo de Félix García Casas y hablamos de Javier Romo yo creo que ahí tenemos que sentirnos esperanzados con la generación inmediata que está aquí ya no es que está hay que esperarlos están aquí corriendo en profesionales ya bueno el caso de Ayuso ya está haciendo cosas que nadie de nuestra generación fue capaz de hacer o sea que yo creo que el caso de Ayuso este año ya nos va a dar más de una alegría seguro muy bien don Joaquín algo que quieras contarnos a tus amigos seguidores y apasionados del mundo del ciclismo nada oye que me encanta como esta forma de ver el ciclismo también que esto también es ciclismo estas charlas claro que sí y que me encantan me encantan Javier como te explicas en el mundo del ciclismo tenemos que acercarnos un día a Andorra y hacer ahí una fiestecita y montaje eso es y está más que invitado ya lo sabes quiero yo disfrutar de ese ambientecillo lo tenía ya previsto pero además quedé hace dos años tres años en la vuelta con un restaurador que tiene ahí no me acuerdo el nombre lo te apunto de una pizzería que era donde ibais a comer mucho y con mucha frecuencia me dice si están aquí todos los días uno detrás de otro y tal digo bueno pues tenemos que venir aquí uno en día y preparar un espectáculo guapo y bonito así que emplazados estamos y quedamos en hacerlo porque me parece que es una necesidad y lo que decíamos al principio que es verdad que todos estos ahora voy a ver si consigo conectar con el maillot luego para hacerle la raíz correspondiente que todas estas plataformas todos estos medios de comunicación también son importantes para poder hablar del ciclismo lo que habitualmente en los medios tradicionales pues no se puede no hay horarios no hay horas no hay programación para hablar de todo esto y es un placer por eso yo estoy disfrutando especialmente de todo esto y sobre todo hoy de tu presencia aquí y de que nos hayas hecho un repasito de tu vida y de que te haremos tan bien y de que te sigamos disfrutando que es de lo que se trata muy bien perfecto Javier que te cuides mucho y un abrazo para toda la pandemia por ahí igualmente un abrazo muchas gracias Julito gracias chao cuídate mucho chao ¡Suscríbete!